Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Domingo 3D con un programa pero llenísimo de información. Vamos a hablar de impresión 3D en odontología. Tenemos un emprendedor aquí de la República Argentina que nos va a hablar sobre los trabajos que realiza en impresión 3D. Y después vamos a hablar sobre ciertas marcas de impresora con una mirada un poco crítica a lo que se habla en los foros de tal máquina es buenísima. Bueno, un especialista hoy nos dice y nos cuenta la verdad sobre el tema pudiendo comparar varias máquinas y a su juicio abriendo algunas máquinas demasiado sobrevaloradas. Vamos a hablar un poquito de eso también. Así que bueno, Domingo 3D comienza ahora de esta manera. Bueno, estamos en comunicación con Jonathan Barr. Él está en Rafaela, provincia de Santa Fe, República Argentina. Nos va a contar sobre su trabajo en impresión 3D. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal, Claudio? Muy bien. Bueno, contanos, ¿hace cuánto estás en el tema de impresión 3D? No mucho, no mucho. Yo hace un año, año y medio, tal vez. ¿Y cómo llegaste? Como mucho. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo caíste en esto? Mirá, yo trabajaba en una empresa láctea, justamente también casi un año, un año y medio, porque fue todo muy seguidito. Y bueno, yo decido comprar una impresora, pero solamente por hobby, porque era un asesorio más, una herramienta más para lo que yo me gustaba, lo que venía haciendo o venía estudiando, lo que es cultura tradicional. Yo venía estudiando mucho, o sea, hacía cursos, bueno, un saludo, una recomendación para... Yo iba a Rosario, a clases con Sandro Alzugaray, si lo quieren seguir en Facebook. Creo que lo encuentran como arte de Sandro Alzugaray. Y a Buenos Aires fui a un par de cursos de Juan Riera, también. Muy, muy, muy recomendable. ¿Cursos de escultura tradicional eran los cursos? Sí, escultura tradicional y lo que es todo matricería, moldes, sacar réplicas. Entonces yo hice muchos cursos, bueno, más que nada con Sandro. Iba a Rosario. Claro, y cuando hablé de réplicas, ¿a réplicas de qué, por ejemplo? Mirá, no sé si se ven. Esto es un Yoda. Y eso, sí. Esto es un King Kong. Bueno, tengo un montón. No, esto es... Esto se arranca así. Se arranca con un... Es una masilla, por ejemplo. No sé si se ve, mirá. Sí. Y es como una plastilina. Claro. Y después se le hace un molde y se hace una réplica. Claro. Se hace esto en resina o yeso. Entonces, bueno, después descubrí el 3D, el esculpido digital. O sea, vos aprendiste primero el esculpido, digamos, con más, con cerámica. Tradicional. Exacto. El tradicional. Y después empecé a ver que estaba el digital. Y me metí ahí un poco en ese mundo. Y yo tenía una compu que no me daba la... Necesitaba más. Pero así todo. Hice un trabajito. A ver si... Y lo mandé a imprimir. Sí. Este fue mi primer trabajo digital. Y lo mandé a imprimir acá en Rafaela. Sí. Y me encantó. Claro. Dije, no. Esto es lo mío. O sea, hago esto. ¿Por qué? Porque el sistema tradicional es más tedioso o más lerdo. Como que lleva más paso, más tiempo y más lugar. Claro. Están acá en digital solamente en esta... Yo acá tengo una piecita re chiquita. Y hago todo. Entonces dije, bueno, me gustó mucho. Y dije, me voy a comprar una... Empecé a averiguar cuánto salió una impresora. Y bueno, invertí en una impresora, en una Ender 3. Claro. Y bueno, después tuve problemas en el trabajo, en el laburo. Me despidieron. Y bueno, compro una segunda impresora y dije, bueno, voy a probar con esto. Y ahí arranqué. Claro. ¿Y hoy vivís, soy de las impresoras o tenés otro trabajo? De las dos cosas. Ajá. Yo trato de agarrar... Cuando, bueno, cuando arranqué con las impresoras, ¿qué hice? Lo primero que hice, descargar archivos de internet. Claro. Y tratar de venderlos. Y no, no resultó. Primero que no resultó y segundo que no me gustaban. O sea, había archivos lindos, pero no me llenaban. Entonces yo dije, no, voy a hacer lo mío. Voy a diseñar lo mío y vendo lo mío. Y, o sea, como para diferenciarme del resto también. Porque yo de a poco me fui insertando en el mundo este 3D, en el de la impresora. Incluso hoy en día no conozco tanto. Me cuesta. No es algo tan fácil. Y, bueno, entonces así arranqué. Y, bueno, los archivos, todos mis archivos digitales los vendo afuera, por ejemplo. ¿Modelás? Sí. Y vendés los modelos, los archivos. Los archivos CTL, OBJ. ¿Y cuánto se vende el archivo, más o menos? Y yo ahora tengo esta metodología. A los primeros 5 o un poquito más de clientes que son fijos, que ya me conocen, me hablan y les gusta lo que yo hago, se los dejo a 15 dólares. Y después, a partir de ahí, que vendí 5 o 6, que yo dije, bueno, acá recaudé lo que más o menos quiero, lo empiezo a vender en 20. Si viene alguien nuevo que no conozco, lo vendo en 20. Y, bueno, hay otros trabajos que valen más, pero generalmente trato de hacer trabajos, los que yo hago trato de hacerlo bastante rápido, como para compensar el precio. Porque el precio en realidad hay trabajos que son mucho más caros. Y yo trato de ser económico para vender. Claro, claro. Y con eso, más o menos, eso, digamos, regularmente se venden. ¿Qué tipo de modelados haces? O sea, ¿qué tipo de personajes? Y ahora me especializo, o trato de especializarme en lo que es anime, en lo que es anime japonés, los dibujitos japoneses. Más que nada Dragon Ball, específicamente Dragon Ball, porque fue algo que a mí siempre me gustó de chico. Y uno va analizando el mercado y creo que es lo que más, por lo menos a mí se adecuó y lo que más rédito me dio en venta. Aparte, sí, para lo que es venta internacional, son aparte personajes que se conocen en todo el mundo. Entonces es mucho más amplio, ¿no? Sí. O sea que está bueno. Y bueno, y acá en Argentina trato de vender las impresiones. Ajá, bien. O sea que, por un lado, vendés los diseños, y por otro lado, el que quiere comprar, el que no es del rubro 3D y quiere comprar el muñeco ya armado, en ese caso vendés las impresiones. Estamos viendo acá algunas imágenes que nos mandaste. Ah, bueno. Está muy buena. Buenísimo. Vos te dedicás, o sea, ¿en qué material están impresos? En filamento, en PLA. En PLA, ok. Y vos hacés también el posprocesado, la pintura. Sí, sí, sí. Lo que es, bueno, sí, lijado, pintura, amasillado. Bien. ¿Cuál es la figura más grande que tenés en tamaño? Tengo esta. Qué bueno. Bueno, sí, sí, se ve perfecto. Está muy bueno. Bueno, yo ahora trato de no tener tantas acá. Porque, bueno, como te mostré, tengo trabajo antiguo, que me gusta guardarlo porque son recuerdos nada más, pero después lo otro, trato de venderlo todo. Claro. ¿Cuánto vale, por ejemplo? Yo quisiera comprar esa FIBO, eso que mostraste recién. ¿Cuál es el costo? Me llama. Ese está a como 30 centímetros, creo que tiene de alto, y está a 3.500, 4.000. Depende, porque no recuerdo bien. Porque yo hago un presupuesto dependiendo la hora de impresión, pero también la complejidad del trabajo. Porque hay veces que capaz que no demora tanto la impresión, pero necesitas dejarlo perfecto, que queden bien lisas las partes, y ahí es donde se valora más el trabajo artesanal de lijado, enmasillado, pintura, que en el trabajo de impresión. Entonces, no todas las piezas valen lo mismo, digamos. Claro, está clarísimo. ¿Y cómo haces para pegar las partes? Porque no está hecho en una sola pieza. ¿Cómo las pegás? Yo, como tengo la posibilidad de diseñarlo, hago los encastres y hago los cortes que yo considere que son necesarios, y después lo pego con la gotita. Si quiero que tenga más fuerza, le pongo el bicarbonato, mezclo la gotita con bicarbonato, que se genera un pegamento más fuerte. Ah, eso no sabía. Sí, se pone un poquito de bicarbonato en polvo, el de la cocina, y mala gotita. Y eso genera más... Ah, mira, no sabía, es un buen tip. Sí, sí, incluso agarra más cuerpo. Claro, el bicarbonato le da más cuerpo. ¿Probaste de usar imanes para unir partes? No, yo no, porque traté de conseguir acá en Rafaela y casi no conseguí. Por Mercado Libre encargué una vez, después no lo terminé haciendo. Los tengo ahí a los imanes, así que... Pero sí, he visto que, bueno, recientemente un cliente usó imanes y quedan muy bien. Claro, qué bueno. Bien, che, bueno, genial, que en tan poco tiempo, en un año, lograste, de alguna manera, primero, cuando te quedaste sin trabajo, encontrar una salida laboral. De algo que además te gusta, ¿no? Sí, sí. Sí. Incluso, ¿cómo decirlo? Yo acá, si fuera por mí, yo tengo en familia, tengo chicos, dos hijos, y por ahí me cuesta... Lo único que me está costando es eso, organizarme. Claro, claro. Porque si fuera por mí, estaría todo el día acá, al lado de la computadora. Claro. Bueno, pero también uno tiene una familia, le tiene que dedicar un tiempo. ¿Sí? ¿No te piden tus hijos? Papá, hacemos un muñequito de estos. Sí. Papá tiene la fábrica de chupetes. A mi nene le hice una motito y el archivo está gratis. Ahí lo subí al grupo de impresión 3D y a la página KULT. Bien. Le había hecho una motito al nene. Bien. En KULT es donde vendés los diseños, ¿no? Los modelos. Vendía, vendía. Ajá. Sí, vendía porque... ¿No te piden actualmente, no? ¿Ya no? No, tenía un volumen de venta bastante bueno, pero la página no me respondía a los mensajes, no se contactaba conmigo. Fue encima, como te dije, al principio de este año que yo más o menos me empecé a vender más y justo arrancó esto la pandemia y yo pensaba, bueno, debe ser que, no sé, tal vez no revisan los mails porque no trabajan o no sé, no sé, uno piensa, digo, no van a la oficina por la pandemia, qué sé yo, no sé, pero el tema que no... Estuvieron como seis, siete meses sin contactarse y cuando me contactan me dicen, ahí te pagamos y listo, nada más. Bueno, recibí el dinero y me fui, pero mambo mío, digamos. Ajá. O sea que no tuviste soporte, digamos, y te desalentaron. Sí, 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 saqué mis diseños y dejé dos que son gratuitos, que bueno, nada, que eran como para publicidad o para compartir, como te decía, la motito la hice en dos patadas, entonces digo, bueno, para el que quiera. Y también, bueno, fue por la causa también que me entero de que algunos archivos míos andaban compartiendo gratis o incluso vendiendo en Mercado Libre, de acá de Argentina. Claro. Entonces, como que por ahí, sí, te desalienta a ese tipo de ventas, a que no sabes a quién se lo estás vendiendo. Entonces, prefiero quedarme con los clientes que yo considere que son más leales o que ya vengo trabajando con ellos de hace un tiempo. Claro. ¿Y hoy cómo haces para vender tus modelos en el mundo? ¿Dónde los ofreces? En Facebook, en una página de venta de archivos y si no, les mando un mensaje, un mensaje por Facebook también a estos. Ajá. Son cerca de 10 clientes que siempre me compran, entonces les mando, tengo este nuevo archivo y sí, gracias a Dios, la mayoría al toque me dicen sí y me manda por Facebook y listo. Listo. Ajá. O sea que no te resultó bueno, no te sentiste cuidado como cliente. Sí, sí. Personalmente no me gustó, pero no tengo ninguna opinión negativa de la página. Bueno, sí, la opinión negativa es que no te contestaban los mensajes en seis meses. Bueno, sí, pero no sé si tal vez sea por lo de la pandemia, no sé. Ah, bueno, pero hoy día no es excusa la pandemia. No es excusa, no, no, ya lo sé, pero bueno, no sé. Bien. Tal vez a otros clientes les contestan rápido. Claro, bueno. Quien quiera conocerte más o comprarte algún modelo o algo, ¿dónde te contacta? En mi Facebook, como Jonathan Adrián Barr, figuro así porque encima el Barr con las dos diéres y como te comentaba que lleva dos puntos, Facebook no me lo dejaba poner. Si yo ponía Adrián y Barr todos juntos, sí me lo dejaba poner. Claro. No sé. Así que Jonathan, Adrián, Barr. Ve larga. Bien. Bueno, Jonathan, yo te agradezco mucho este contacto con Dominio 3D. Felicitaciones por tu trabajo. Realmente es muy interesante ver que en tan poco tiempo, porque en un punto es poco tiempo, en un año, es decir, estoy en esto hace un año y ya puedo hacer estas figuras. La verdad que está buenísimo y ayuda a muchos a entusiasmarse en esto de que es posible, que no hace falta años de capacitación. Sí. Así que, bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Y gracias, Claudio, por invitarme, darme este espacio. Para mí es muy lindo, porque yo no me considero gran profesional, pero... Es que en esto ninguno somos todavía grandes profesionales. Claro. Esto es bastante nuevo para todos y tiene muy pocos años la impresión 3D en forma masiva. Así que es como que el que te dice, estoy en esto hace cuatro años, y decís, ah, pero este ya es una experiencia. Así que, si bien la impresión 3D existe hace muchos años, son pocos los que empezaron hace tantos años y mucha gente se está sumando últimamente a esto. Así que está buenísimo ver lo que hacen. Así que, bueno, un abrazo grande, Jonathan. Tienes muy bien. Gracias, igualmente. Bueno, y Dominio 3D está nuevamente en Coronel Pringles, a 500 kilómetros de Buenos Aires, ahí más cerquita de Bahía Blanca, que de la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada hablábamos con Emanuel Arguello, que es médico, que utiliza la impresión 3D, y nos habló de que eso ya en la familia se expandió, y su esposa, que es odontóloga y especialista en cirugía maxilofacial, también utiliza la impresión 3D. Calculo que debe ser toda una novedad en estos pueblos, que no son pueblos centrales a las ciudades. Así que, bueno, estamos en comunicación con Florencia para que nos cuente sobre su trabajo. ¿Qué tal? Bienvenida a Dominio 3D, gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias a ustedes. Bueno, contame, ¿cómo es tu trabajo allá? Bueno, llegás a la impresión 3D casi por un tema familiar. No sé si vos lo contagiaste a Manuel o al revés, pero... Fue mutuo, porque nosotros en odontología, y bueno, y en mi especialidad en cirugía y traumatología ucomaxilofaciales, muy... se utiliza mucho, y la odontología es todo lo último, así que es como que él lo incorporó desde una parte, y yo lo incorporé desde otra, y entre los dos trabajamos mucho en conjunto, porque bueno, es lo último. Bueno, contame vos, a ver, un paciente tuyo, que busca tu especialidad, ¿qué es lo que la impresión 3D le puede resolver? ¿Con qué problema viene y qué le aporta la impresión 3D? Nosotros lo... yo lo puedo dividir dentro de mi especialidad en dos partes. Sí. Podemos trabajar a nivel de la cirugía ucomaxilofacial en sí, podemos trabajar, por ejemplo, en un paciente que viene con un trauma, una fractura de mandíbula, lo que hacemos es, a través de la tomografía que él tiene, una tomografía que es macizo, craneofacial, en general con cortes muy pequeños, podemos, por ejemplo, encontrar su maxilar, que se ve en los trazos de la fractura, nosotros a través de la tomografía, nosotros lo llevamos a un software, lo imprimimos con la impresora, para la redundancia, y podemos ver los trazos de la fractura. ¿Para qué nos sirve tener este modelo que tenemos acá impreso? Es para, por ejemplo, evaluar los trazos que tienen esa fractura. Mostrarle al paciente cómo se fracturó, cómo, dónde están los trazos, cuántas partes tiene, por qué hay que hacer una cirugía, y, por ejemplo, a nosotros como especialistas, nos sirve para moler las placas de titanio. Entonces, yo, cuando ya tengo los trazos, de hecho también se puede imprimir la mandíbula por separado, los distintos trazos que yo tengo, yo trabajo con la ortopedia, que es la que me trae las placas de titanio, y yo evalúo y moldeo toda esa placa, entonces, en quirófano, por ejemplo, yo ya tengo moldeadas esas placas, y las coloco, me disminuyen muchísimo los tiempos quirúrgicos, porque ya está moldeada para colocarla directamente en ese oso maxilar fracturado, en cómo sería la posición que tendría que tener esa mandíbula, más allá de que, bueno, uno necesita otros parámetros que es la oclusión del paciente, y demás. Por otra parte, por ejemplo, en pacientes de maxilofacial, un paciente, por ejemplo, oncológico, que requiere una recepción del maxilar, yo imprimo ese maxilar, y me sirve, por ejemplo, para planificar la cantidad de injertos que requiero, la cantidad de huesos que yo voy a necesitar colocar en ese hueso. En pacientes, por ejemplo, con cirugía ortognática, que son los pacientes que tienen alteraciones en los maxilares, o disfunciones de la oclusión, que tiene el adelantamiento en los maxilares, atrofia, también nos sirve para evaluar y planificar dónde tenemos que cortar, cuánto tenemos que mover de un maxilar del otro para llevar al paciente a una correcta posición de los maxilajes. Y, por otra parte, podemos hablar de cosas más cotidianas, o dentro del consultorio odontológico, que nosotros por ahí, esa parte la vivimos como cirugía dentro maxilar, podemos hablar de implantes. En implantología la podemos usar, por ejemplo, para hacer guías quirúrgicas de precisión en la ubicación de los implantes, a través de una tomografía del paciente, una tomografía con BIN, nosotros la llevamos a un software, y eso nos permite imprimir una guía quirúrgica de precisión a través de la tomografía, evaluando la cantidad de hueso disponible, y dónde voy a colocar los implantes en el momento quirúrgico. Por otra parte, también se puede utilizar para prótesis, también yo con esa misma tomografía yo puedo realizar una prótesis impresa provisoria, entonces yo saco la guía quirúrgica, coloco los implantes, y con esa posición y con esos estudios que hago, puedo imprimir una prótesis provisoria para que el paciente se vaya con algo en el momento. Obviamente siempre hay que tener que ver la cantidad de tejido óseo que tiene el paciente, evaluar distintos parámetros para ver si eso se puede realizar. Claro. O sea que acá no hablamos solamente de disminuir los tiempos, sino de ofrecer una mejor solución médica, ¿no? Exactamente. Lo que más nos sirve también es para la hora de planificar. Entonces uno tiene un correcto diagnóstico, es la base de todo tratamiento que uno hace. Con un correcto diagnóstico uno puede planificar mucho mejor y los tratamientos son más duraderos. Claro. Bien. Otro aspecto que se puede tomar es también la ortodoncia cipraque. Ortodoncia sin aparatos, que fue el karma de mi vida. Yo tuve aparatos móviles toda mi infancia totalmente al cohete, porque no me sirvieron para nada, porque los usaba de noche, no los usaba, ¿no? Hasta que no me puse aparatos fijos, como a los 15 años, era lo mismo que la nada misma, digamos. Sobre todo por la conducta. No, obviamente, sí. No, por eso. Igual se pueden hacer alineamientos muy precisos, muy pequeños en el sector anterior, y a través de estas placas que uno va haciendo los corrimientos con el software, si le quiere otro estudio al paciente que es un escáner intraoral, que eso se manda a pedir, como otro tipo de estudio, o hay personas que tienen el escáner, bueno, se hacen los alineadores, que se van colocando en distintos tiempos, a un mes aproximadamente, según los corrimientos que haya que hacer. En general lo trabajamos eso en conjunto con ortodoncistas. Entonces, nosotros hablamos de la planificación, de cómo trabajamos los corrimientos, y hablamos con los ortodoncistas a ver si quieren agregar algún otro tipo de herramienta para la ortodoncia, o ver si con lo que nosotros hacemos ya les sirve. También, se trabaja en diagnóstico y tratamiento en conjunto, porque yo tampoco soy ortodoncista, obviamente sabemos de oclusión, pero hay que trabajar en conjunto. Florencia, ¿no te parece que se está generando una división entre odontólogos del siglo XX y odontólogos del siglo XXI? Yo que soy un gran paciente, o sea, me conozco a la mitad de los odontólogos de la Argentina, creo, tengo en mi boca todo lo que se pueda tener, lo tengo. Agarrar el tratamiento, soy un caso para Congreso. Digo, te escucho a vos, pero yo, en general, con todos los odontólogos que me han atendido en los últimos dos años, tres años, son todos del siglo XX. Digo, ninguno te dice, te voy a escañar la boca, en vez de, digamos, tenemos esta solución, te voy a imprimir un provisorio, con la impresión, digo, están todos todavía con la pastita, tomate el molde, o sea, atrasan. Digo, ¿se está generando esta división? Sí, el tema, sí, es que va cambiando mucho, yo ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, estaba lleno de webinar, y todos eran impresión 3D, implantología, de hecho, los mismos laboratorios, los mismos técnicos de laboratorio, que son los que hacen la parte de prótesis, también tienen impresoras que tallan materiales, porcelana, que bueno, eso ya lo hace el laboratorista, porque uno ya tiene, hay odontólogos que sí, que ya te imprime la corona de porcelana definitiva, con impresión 3D. El tema a veces son los costos que tiene todo, yo creo que tiene que ver eso, primero, la parte tecnológica, y todo el software, el manejo, es difícil, tiene que tener una habilidad. Digamos que el odontólogo, el odontólogo de más de 60 años, ya está más para jubilarse, que para aprender esto nuevo, digamos. Si toda su vida trabajó 40 años de una manera, igual le decís que escané, cuando el tipo está aprendiendo a mandar un email todavía, ahí, difícil. Depende de la persona, porque hay personas que son recontraestudiosas y saben lo último, depende de lo que uno quiera. Siempre para mejorar, eso no significa que yo esté haciendo todo esto, pero por ejemplo, el maxilofacial, que digamos, es mi especialidad en toda la parte de fractura, la verdad que es reinteresante, y la parte de dento maxilar, todo esto también tiene un costo, la odontología en sí tiene un costo para trabajar, para cobrirle al paciente, y todo esto también es un plus. Entonces, bueno, uno tiene formas de elegir cómo trabajar y cómo seguir. O sea, hacer todo esto es más caro que el formato tradicional, digamos. Exactamente. Tiene que tener la impresora, los materiales, los conocimientos. Todas las resinas son importadas, todas las resinas para hacer la parte de dento maxilar, todas las guías quirúrgicas, todo importado. Claro, eso te iba a preguntar, con respecto a materiales, ¿qué es lo que utilizas? Nosotros usamos lo que son resinas que vienen en, bueno, en pomos de litros y eso se compra afuera. Claro. Así que nada, eso también está, nosotros también nos habíamos destoqueado, pero bueno, ahora con todo esto es un poco cada vez más costoso, entonces también... ¿Y qué impresora usás? ¿Una impresora normal de resina? Tenemos la Lani Cubic, que es la que usamos para resina. Esta nos sirve para hacer todas las guías de precisión quirúrgica, las protesis híbridas, la parte de los... ¿Es una impresora normal, digamos, de resina o es para odontología especialmente? En realidad esta es una impresora que es para resina, pero bueno, hay más precisas todavía específicas para odontología. En general, casi todos los que tienen impresoras tienen esta, pero bueno, hay mejores todavía. Esto sería la más... El otro día hablaba con un laboratorio que trabaja justamente para odontólogos en México, yo les preguntaba si de alguna forma en algún momento el mismo odontólogo iba a reemplazar al mecánico dental, al que te hace la prótesis, porque iba a poder hacer todo en su propio consultorio. Ellos me decían que podrían, pero que no van a tener el tiempo y las ganas de hacer eso. Exactamente, no tenés... Ya el trabajar en el software por cada cosa que uno va haciendo es un montón de tiempo. Entonces a veces si uno tiene que estar en el consultorio, en general al que se dedica de lleno en todo lo que es impresión 3D, por ahí hasta deja un poco el consultorio. Claro. Porque lleva mucho tiempo. Nosotros trabajamos en conjunto con Emanuel e hicimos el año pasado también un curso con un profesional que él ya de lleno ya casi también era cirujano maxilofacial y también decía que ya casi con el tiempo que le lleva hacer y planificar todas estas cosas a veces se le apasiona tanto que ya va dejando y le lleva mucho tiempo. Entonces bueno, uno va viendo, pero bueno, es un algo más para agregar y ir haciendo los pacientes que le requieran, que se pueda realizar, nada, todo lo que sea nuevo y que sea aplicable es interesante. A nosotros nos gusta y estamos en formación constante, así que, qué sé yo, son distintas cosas. Claro. ¿Vos sabés si actualmente en las carreras de odontología, en la Universidad de Buenos Aires, en la Kennedy, en tantas universidades que tienen esta carrera, ¿se ve esto? ¿O siguen, digamos, con... el repito histórico? Porque hay carreras donde siguen atrasando 40 años, no digo en estas, pero hay carreras... No, 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 yo me formé en la Universidad de Buenos Aires y, bueno, cuando yo me formé estaban... Yo hace 10 años que me recibí y ahí ya, por ejemplo, estaba en la parte de implantes, pero si uno se remonta a otros 20 años atrás probablemente implantes no se daba. Claro. Bueno, todo se va actualizando y la facultad ya tiene equipos CAD CAMP que son que son estos escaneos y a su vez imprimen porcelana, o sea, están súper actualizados. De hecho, nosotros somos una parte de... Lo bueno es que por ahí ya es más accesible para un odontólogo en su consultorio o tenerlo que tenerlo en una institución tan grande como en la universidad, por ejemplo. Claro. Bien. Bueno, vos tenías imágenes para mostrarnos algunos ejemplos de... Si querés podés compartir la pantalla conmigo. Bueno, esto sería una guía quirúrgica implantológica de precisión. Yo con esto lo que se hace por ejemplo en un paciente que haya tenido piezas dentarias para extraer se saca todo con el mismo software se ve, se evalúa la tomografía, se evalúan los lugares donde se colocan y en este caso ya tenemos todas las guías para dónde va a colocar la fresa para hacer digamos todo lo que es la ostectomía se llama para la colocación del hueso. Entonces con esto yo lo coloco en la boca del paciente, esto sería el maxilar del paciente, esto sería la guía quirúrgica. Entonces esto se apoya y nos ayuda digamos a la colocación de los implantes. Otra cosa que también utilizamos que bueno ahora justo está ahí son accesorios o insumos odontológicos, en este caso son cubetas, en este caso son cubetas de impresión y las utilizamos con los pacientes, abre bocas, eyectores, bueno, cosas que se pueden realizar con la impresora y son interesantes también, o sea, mostrar otra cosa más. Otra cosa que, a ver, un ejemplo, esto por ejemplo es a través del escáner intrarral del paciente, nosotros lo que hacemos es la alineación de esas piezas dentarias, se imprimen los modelos y hacemos los alineadores de corrección. El mismo software nos da la cantidad de alineadores que requerimos y nosotros le vamos dando los tiempos al paciente de intercambiar esos alineadores para ir de a poco realizando esos pequeños movimientos para llegar a esa alineación que queremos llegar. En general lo utilizamos para cuando son pequeños corrimientos, ¿sí? Porque lo demás ya se lo dejamos al ortodoncista en sí con la ortodoncia. Claro. ¿Y vos cómo te capacitaste en todo esto? ¿Aprendiste sola, probando, digo, viendo tutoriales en YouTube? ¿Cómo se aprende esto que es algo nuevo, ¿no? uno empieza con, bueno, una parte empezó Manuel a través de la impresora convencional de 3D que, bueno, que le decía a los accesorios y él, en realidad, es el que estaba enganchadísimo con la parte del software porque en general los software para armar cosas son más o menos, llevan los mismos principios. Entonces, lo más difícil es eso, crear las cosas porque los estudios se piden, se solicitan y ya está, después se intercambian. Pero bueno, empezamos con otro curso que justo se daba en Buenos Aires que un amigo incorporaba a un profesional y también fuimos ahí que también lo hicimos con Emanuel que era de Máxilo y bueno, él estaba también interesado así que para trabajar en conjunto. Entre los dos él tiene buen manejo del software así que son la parte técnica entonces entre los dos vamos haciendo todo esto que es súper interesante y te va llegando porque... ¿Qué porcentaje calculás en la Argentina de odontólogos conocen conocer seguramente muchos aplican la impresión 3D en su trabajo? Porcentaje a ojo digamos ¿Cuántos te parece por lo que vos ve, conocés? Yo creo que un 10% como mucho 10% como mucho estamos en un 5%. Bien, bueno, me encanta que en una ciudad que no es una gran ciudad digamos como puede ser Buenos Aires o Bahía Blanca en una iniciativa individual porque seguramente el coronel Pringles no debe haber otro odontólogo que use impresión 3D justamente la tecnología llega al interior y a todos lados no esto es solamente por ahí en Buenos Aires o en Córdoba que seguramente hay. Nosotros hace poquito que nos vinimos de Buenos Aires Manuel es de allá y yo hace 10 años que estaba y la verdad que el miedo que teníamos era de que bueno, de que uno se va al pueblo no va a poder hacer las cosas y realmente nos estamos formando de hecho también al estar en un lugar más chico tenemos el tiempo para poder seguir formando. Seguro. Bueno Florencia yo te agradezco muchísimo sumamente interesante complementa la información la nota que hicimos la semana pasada también con Emanuel y otra que hicimos hace 2-3 semanas con este laboratorio de México que nos da un panorama más amplio de estas aplicaciones de la impresión 3D que se va metiendo en todos lados. CutterCraft Impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google Búscanos en Google CutterCraft Grilon 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo Seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate Bueno y seguimos en Dominio 3D estamos en comunicación con Mauricio Franco él es ingeniero en electrónica entusiasta de la impresión 3D hace 3-4 años que está metido en todo esto y que hace poquito tuvo algún comentario polémico en las redes con respecto a todas las alabanzas elogios y sugerencias que hace la gente con respecto a la impresora Ender 3 entonces el tema es bueno charlar con Mauricio para ver su opinión cuando en los grupos aparece gente y dice ¿qué máquina me compro? y ahí aparecen los de las distintas opiniones ¿por qué te parece que la Ender 3 no es digamos por ahí está exageradamente promocionada o exageradamente vista por parte de los usuarios de impresión 3D porque no probaron otra cosa o porque realmente es buena buena pregunta a ver voy a hablar de mi propia experiencia no soy un gurú pero bueno digamos 3-4 años armando alguna que otra impresora amigos probando configurando te puedo decir Claudio y gracias por el espacio antes que nada que en realidad la conclusión que saco es un poco lo que volqué en ese post polémico que es que imprime bien pero no imprime mejor que otras impresoras del mismo tipo y del mismo si querés este presupuesto eso es lo que yo llegué como una conclusión si querés así muy muy pragmática muy práctica la verdad que cuando la compré porque todo el mundo decía no no compráala porque yo quería comprar otra impresora que si yo bueno la voy a imprimir y voy a tener una calidad digamos superlativa instantánea y la verdad que la calidad es muy buena la impresora es muy buena lo que yo quería desmitificar es el hecho de que sea mejor a ver a ver si me explico la impresora es mejor desde un sentido de la ingeniería de cómo está diseñada para ser armada por cualquiera con mínimos o nulos conocimientos y logrando una calidad de impresión buena muy buena este pero no no es nada que no logres con una impresorita viejita como esta que tengo acá una vieja Tronxi o cualquier otra impresora que esté de vuelta en el mercado de esa escala de valores eso básicamente digamos la cuestión lo que después si realmente me pasó y ahí si hubo un poco de una mitificación a través de las redes y uno que escucha o que mira algún que otro este video un poquito digamos este inclinado hacia la marca que es una máquina ruidosa yo la tengo apagada ahora después la voy a prender y tengo esta andando que la dejé prendida para que veas vos con este audio ambiente que no molesta es una máquina vieja tiene una vieja fuente sin fan no tiene no tiene driver silencioso eso es una máquina normal pero esta máquina que la voy a pasar a prender donde donde la pongamos a andar donde la pongamos a andar vamos a notar el ruido puedo acercar la cámara así que nada lo divertido fue básicamente eso Claudio decir bueno es una buena impresora y yo creo que lo que pasa es que hay un efecto cascada digamos si mucha gente la compra y por suerte mucha gente le funciona bien claro la va a recomendar pero bueno es recomendar algo que uno no puede en la mayoría de las personas comparar con otra ¿no? claro eso lo podés ver como en tu caso que tenés varias impresoras y decís bueno a ver está bien pero digamos no es que es o sea no podemos decir que es una máquina 30% mejor que otras 40-50 es digamos básicamente como todas las impresoras que andan bien exactamente tal vez el sistema de la POMI eso lo ayude le ayude a a tener una estabilidad mayor eso seguro o sea está muy bien diseñada la máquina y si la tendría que si tendría que recomendar a alguien que que se inicia esto tal vez lo haría y le recomendaría esta máquina pero no es que por armarla le va a sacar una mayor calidad que otras ¿no? por supuesto es cierto lo mismo puse en ese post este tipo de máquinas merecen o requieren más bien otro cuidado el doble eje requiere que uno tenga siempre parejita que cada vez que va a imprimir o cada tanto le tenga que hacer una nivelación de la cama una lubricación un poquito más intensa lo que digo es si uno pone dos piezas con estas dos impresoras arriba de una mesa es muy difícil darse cuenta con cuál si las dos impresoras están andando normalmente ¿no? eso fue un poco mi desmitificación y si es cierto que esta es una máquina muy muy ruidosa o sea como cosa a favor podemos decir que por ahí es más fácil de armar si uno tiene la tiene que armar es más es sencilla la parte del ensamble exactamente eso es una cosa a favor es sencilla los que los que han pasado por armado de clones cruza como esto saben que armar el carro es un tema que no haga fuerza la parte estos dos extremos entre sí y que queden bien derechos lograr que el impresor imprime un cubo como la gente lleva su tiempo o llevaba si lo queremos hablar en pasado pero digo no hay ningún milagro en esto y en lograrlo simplemente ponerse por supuesto este tipo de impresora que viene el carro prácticamente armado y hay que montar solamente las varillas laterales y el travesaño digamos de altura sí reconozco la armé yo me preparé una mañana para pasarme todo el día y a las 12 me va a día la impresora la tenían dando y con un resultado bueno pero como digo la verdad dije bueno a ver cómo sale y sale bárbaro pero lo imprimo acá lo imprimo ahí la verdad que es lo mismo yo lo que le quiero decir a la gente es digamos que vea todas las opciones posibles que no se quede solamente con una opción que por ahí no necesariamente tiene que ser la mejor también hay que ver el precio a qué apuntan máquina de qué precio cuánto cuesta actualmente una como la tuya una Ender 3 V2 mirá la verdad yo lo compré en una casa que tiene un sistema de venta interesante lo voy a buscar acá me entiendo con vos que es que te hacen entregas a 3, 4 meses para adelante y ahora debe estar 50, 60 no sé los modelos lo que sí yo hablando de la impresión en general lo que le puedo recomendar a la gente es que que se fije el tema del tamaño porque estas impresoras son de 22 centímetros y son divinas pero el día que alguien te pide una pieza si te gusta el diseño o algo industrial y te pide una pieza un poco más grande te podés llegar a quedar medio corto eso puede ser un tema importante estoy mirando no por hacerle publicidad a esta gente pero simplemente para tomar una idea las impresoras estas a ver estas son más grandes no sé por qué no veo que tengan en este momento la 3 Pro pero debe estar sí alrededor de esa plata creo 50, 60 mil pesos ya te digo depende mucho acá está mirá para entrega en diciembre la tienen en 45 mil 125 pesos o sea a un mes de la entrega la 3 Pro no la 3 B2 no esta es el modelo anterior que como dato es que supuestamente es más silenciosa esta que es cierto pero lo que es silencioso son los motores no la fuente porque la fuente está abajo no sé si la llegan a escuchar pero es un ruido importante y además la fuente lo que descubrí que no lo leí en ningún lado o tiene dos ventiladores uno más rápido que el otro o tiene un variador de velocidad porque cuando empieza a andar evidentemente empieza a calentar los drivers los MOSFET y toda la electrónica dentro de de la placa y o de la fuente y empieza a hacer más ruido el ventilador o sea y como yo decía en ese comentario claro está sobre la mesa si ven ahí acá acá debajo está la fuente claro con lo cual el ruido pega en la mesa y rebota y sale para todos lados digamos casi yo creo que hay una resonancia entre la caja de la propia impresora y la mesa que hace que que se note mucho mucho ruido más cuando cuando se pone a imprimir ahora voy a tirar algo simplemente yo uso Octopay otro consejo que se puede dar en general los que pueden utilizar una Raspberry o disponer de una de esas este empiecen a usar el Octopay Octopi es una herramienta muy interesante para mandar a imprimir directamente desde desde la computadora las cosas desde el propio slicer se puede mandar a imprimir no hay que andar con la tarjetita que la cargo la saco la pongo me quedo mal vuelvo otra vez bueno todo se maneja así para este tipo de impresoras que obviamente no traen todo ese ese servicio remoto como traen las de las de otro costo no mayor claro bien ¿para qué usas Mauricio vos las impresoras? ¿qué uso les das? la verdad las impresoras las uso para dos cuestiones primero que nada voy a decir lo que no hago porque no lo sé y no me gusta que es figuras estatuas estatuillas no sé pintar los ingenieros no somos muy hábiles para el arte así que en eso no me meto y la uso para cosas más técnicas más industriales o sí figuritas como cosas muy prearmadas que uno puede imprimir en dos o tres cuatro colores y ensamblarla no voy a hablar de Tinky porque está lleno tengo un Arturito como el que tenés vos atrás no sé si está impreso o ahí pero tengo uno muy similar sí es tengo uno impreso también y después bueno lo más interesante que te voy a mostrar por ahí es mezclar un poquito la impresión 3D con otros hobbies que tiene que ver con este adminículo que muchos conocemos la Commodore 64 mi segunda computadora claro bueno esta en particular es un poco lo que por ahí puedo dar yo como productivo en toda esta impresión vamos a verla de atrás no vas a decir que imprimiste una Commodore 64 porque se ve demasiado real se ve demasiado real ¿no? no, no no la imprimí pero lo que sí lo que te puedo decir que la imprimí es esto que se ve ahí y esto que se ve aquí ¿sí? así que estos son los puertos de joystick y este es un conector de 220 volt y acá tenés una salida HDMI una entrada de tarjeta SD la salida de audio y video compuesto se la puede conectar a un televisor de este tipo un reset o un botón que le pueda dar utilidad esto es opcional y dos puertos USB alguno que sepa un poquito ya se debe estar imaginando que hay adentro que es un poquito la gracia que lo paso a mostrar no sé si lo ves pero ahí podés ver una Raspberry Pi con su fuente y de este lado que se me salió porque tiré el cable hay una plaquita más los dos enchufes del joystick básicamente lo que hice con esto es transformar esta vieja Commodore 64 en una en una computadora digamos que te permite correr todo lo que una Raspberry te deja correr claro y aparte con el emulador de Commodore sigue siendo una Commodore de alguna manera sigue siendo una Commodore vuelve a ser una Commodore claro lo más interesante que podemos ver en algún momento con más tiempo es que en realidad a través del uso de unas plaquitas que a ver si te voy a mostrar por acá tengo alguna capaz que va a ser más fácil buscarla no la tengo aquí creo que no tengo ninguna más disponible pero la vamos a poder ver acá voy a mostrar esa placa que está ahí ahí la ves bueno esa es una placa de Arduino y digamos que la la gran ventaja o mejora que yo le hice es utilizar esa placa para que este teclado funcione o sea este teclado no es solo decorativo en este diseño sino que funciona como un teclado normal de PC común y corriente como el que todos tenemos en el escritorio en particular estos teclados 60% no sé si habrás escuchado hablar los teclados chiquititos gamer que no usan el teclado numérico claro bueno algo similar programado acá totalmente programable porque esto es programable digamos utilicé una rutina comercial que se llama QMK para este diseño con lo cual le pude lograr que este teclado no lo pude enchufar porque la verdad que no no sabía si lo iba a poder mostrar o no pero este teclado es funcional el LED este LED también es RGB te permite a través de los colores saber en qué modo está funcionando el teclado y además los puertos de joystick que funcionan como tales pero bueno otro día con si tenés tiempo otro día hacemos un programa más largo hablando de la de la Commodore yo le digo esto le digo cariñosamente Pimodores 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 bueno Mauricio muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D nos encontramos en cualquier momento muchas gracias y bueno espero que aunque sean mis comentarios polémicos o no a la gente le sirve hasta luego hasta luego bueno muchísimas gracias por habernos acompañado ya llegamos al final del programa recuerden Dominio 3D se emite de 4 a 5 de la tarde hora de Argentina todos los viernes y en un ratito estamos empezando la emisión habitual en vivo de Dominio Digital el otro programa que hacemos desde el año 1996 desde el siglo pasado que venimos hablando de tecnología así que quédense en un ratito comienza Dominio Digital hasta la semana que viene chau y en un ratito